qué pasa chavales bienvenidos de nuevo fijaros qué pedazo de aplicación os traigo muy atentos que en el momento que salga cualquier nuevo exploit esperemos que salga más pronto que tarde todas estas aplicaciones les va a servir vale porque ya están creadas y como mucho pues habría que toquetearla un poquito para que funcione en versiones actuales os digo una cosa vale siempre estar atentos vean los vídeos porque yo digo en el momento que salga van a tener una noción de cómo funcionan todas estas aplicaciones de que para qué sirven y entonces pues no le no le pillará todo de golpe y podrán ya pues digamos en un par de días una vez que esté liberada tu consola pues estar al tanto de todo vale digo un poquito como informarse antes del examen nuestros son las pruebas entonces fijaros que tenemos por aquí una herramienta gracias al usuario de twitter se llama oficial jamets vale pues simplemente pues yo voy a poner todos los links en el primer comentario fijado y esta aplicación como vemos nos permite cambiar el icono de una forma muy sencilla ya se puede hacer esto se puede hacer esto hace mucho tiempo pero créanme que es un poco lioso porque tú tienes que conectar la pc 4 por ftp conectarla al pc de sacar los iconos modificarlo ponerlo y gracias a esta aplicación de verdad una maravilla chavales yo ayer ya estuve probando y como ven pues cambié algunos de momento pues no aparece en todo vale como vemos pues el de youtube lo puso en amarillo el dn for speed o sea me busqué iconos por ahí por internet y como vemos pues este lo hice yo este de aquí pues lo cambié daros cuenta fijaros que son muy muy guapos chavales cómo se hace esto muy sencillo lógicamente tenemos que tener una pc 4 liberada y conectarla por ftp que estamos viendo encima mía los programas de cuando tú te descargas el paquetito pues va a tener esto que vemos por aquí vale una carpeta llamada está una carpeta llamada instaltis vale tenemos que instalar eso todo el mundo tiene que hacer entrar dentro de instaltis y instalar la aplicación imagen magic vale simplemente light salen después de instalarla pues simplemente ya pueden lanzar la aplicación que la tengo yo instalada aquí a la espera de conectar nuestra ps4 como vemos tiene una interfaz muy muy sencilla donde nos pide la ip de la ps4 y el puerto pues nosotros en nuestra ps4 por ejemplo yo que estoy usando el gol gen pues me vendría la opción de gol gen y habilitaríamos el ftp ahí nos deja el ip que estamos usando y el puerto pues nosotros simplemente tenemos que poner esos datos 192 puntos 168 punto 1 punto 21 y en el puerto pues lo que hemos visto anteriormente 21 21 conectar ps4 vale y nos dice que la ps4 está conectada vale ya podemos salir de aquí o sea eso sigue mandando conexión por ftp y ahora vemos aquí un programita que lo voy a poner por aquí voy a intentar que se vea bien aunque yo no quiero taparlo vale el programa pues no se pone más pequeño vale bueno lo voy a poner aquí encima de la play 4 para que no se preocupe bueno o por aquí vale no creo yo que esté tapando mucha pantalla bueno pues como vemos simplemente tiene una lista vale aquí tiene una lista de nuestro juego ahí te quiere estar quieto ahí vale pasando aquí con esta pequeña flechita pues vamos a pasar por todos y cada uno de todos los juegos que tengamos instalado vale nos dice el líder del juego el total de juego que tenemos etcétera vale y como veo pues si nosotros quisiéramos cambiar por ejemplo vale este de spiderman fijaros qué sencillo simplemente tendríamos que buscar una imagen yo pondría en google por ejemplo no sé spider man y con png se descargue de una imagen en png para poder cambiarla entonces nosotros le vamos a dar a shank icon vale se nos va a abrir nuestro ordenador yo me voy a ir al escritorio vale voy a buscar para que vean por ejemplo yo me creé una carpeta aquí ayer que se llama a ver si la encuentro iconos cambiados vale dentro de iconos cambiados pues yo tengo varios iconos como vemos por aquí pues son iconos que yo estuve ahí preparando entonces ahora mismo no tengo ninguno de spider man le cambiar de mail morales pues voy a buscar no sé simplemente para que vean que funciona voy a buscar uno rápidamente por internet vale pues este chaval le vale escogidos de aquí simplemente puesto spider man y con vale png y ya me ha salido esta imagen fijaros que queda ahí bien cuadrada y me dice que el icono el tamaño 512 x 512 sea muy fácil lo único que puede pasar aquí es que le diga que el icono es muy inferior demasiado inferior o demasiado mayor yo aconsejo de verdad cogieron y un icono base de internet vale cualquier icono en 512 x 512 píxeles y sobre ese icono si quieres pues toquetea vale va cogiendo pues no sé con photoshop o con cualquier programa de edición de fotos y simplemente lo que haría es sobre escribir no es lo que yo haría entonces una vez que nosotros hemos seleccionado el icono vale le vamos a dar a que si se han upload vale ahí está le decimos que sí y ya está chaval le damos ok y con eso ya quedaría cambiado que lo que tenemos que hacer pues en la playstation 4 vamos a pasar a verla por aquí vale voy a quitar esto de aquí ponemos esto en grande y ahora nuestro juego no creo que haya cambiado sigue estando aquí pero vamos a probar por ejemplo a salir del usuario vale vamos a probar aunque como funciona realmente reiniciando la consola le voy a dar aquí a salir de ps4 voy a entrar otra vez y si lo ha cambiado vuelvo a darle el mandito le doy a la equis y vamos a ver ahora si ha querido cambiar vale vamos a buscarlo vamos a buscarlo aquí está no ha cambiado pero para que vean que realmente ha cambiado vale voy a apagar y encender la consola rápidamente los chavales ps4 reiniciada lógicamente ahora mismo no tengo el exploit iniciado simplemente para que vean voy a buscar el juego que hemos ahí está chavales fijaros qué guapo que o sea que queda guapísimo vale voy a intentar poneros un pack de imágenes que ya está creando un usuario que creo que tiene la misma forma de los iconos de playstation 5 así como con unos bordes y dobladito muy guapo pero bueno para que vea o sea es que queda guapísimo chavales que trabajo le cuesta son y de verdad poner sus iconos aquí en transparencia en png que quedan o sea son una pasada chavales y como digo la aplicación muy muy sencilla de usar simplemente habilita el ftp en tu playstation 4 buscas un icono voy a enseñar lo que yo tengo esto de aquí vale lo que estamos viendo son los que yo tengo este tiene el fondo negro pero es formato png también con transparencia todos estos valen menos estos cuatro de aquí pues todos los demás son con transparencia en el fondo ya digo muy muy sencillo es muy fácil de usar simplemente buscan sus iconos y como digo si encuentran alguno que les dice que no está bien redimensionado pues yo que sé yo lo que haría es uno de estos de aquí vale botón derecho a abrir con pain o abrir con photoshop y sobre ese mismo para editar el que tú quieras poner ya hay que bueno gastar un poquito de tiempo pero como digo voy a intentar dejar algunos iconos guapo guapo y este padre icono pues si quieren también se los dejo vale así que nada recuerden chavales like suscribirse campanita están atentos al canal en el momento que salga cualquier cosa vale les voy a estar trayendo vídeos noticias novedades cualquier cosa por poco que sea chavales yo sólo voy a estar trayendo y vean estos vídeos completos que les ayuda a estar ya informados y poder usar esas aplicaciones que tanto que tantas ganas tienen de usar en el momento que se pueda liberar tu versión actual vale así que nada nos vemos el siguiente vídeo como siempre